Siempre he utilizado así, el cabello, un poquito más quizás, me he pintado, pero mira, ve, está muy maltratado, amarillo. Pero cuando nosotros decimos un cambio de look, es un cambio de look. Sí. Y tu cabello, para hacer transformación de color, no está en capacidad. El cabello está muy maltratado, muy saturado. Sí. ¿Tú lo ves? Sí, sí. Sí. Vinimos a mejorar la calidad del cabello. Una cosa es un cambio de look y una cosa es mejorar la calidad del cabello. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ya. ¿Sí? O te sientes ya triste, te moriste por lo que te dije. No. Te apagaste y entonces el cambio de look, vas a querer de largo a corto. Un poco más corto, como te digo, siempre he estado así. Sí, de alguna manera, ¿no? No puedo transformar color. El pelo está muy maltratado. Y peluquero que si lo hacen así con el cabello quemado, yo no. Ustedes no están acostumbradas a ir al salón de belleza. Ustedes van al salón de belleza esporádicamente. Y si nosotros vamos a un peluquero para que nos realice mecha, porque vamos ahí donde el peluquero a que nos arregle el cabello, él, no yo en mi casa. Porque hoy en día quieren ustedes, ustedes quieren hoy jugar a la peluquería. No los cepillo, pero sí como tengo eventos, reuniones, voy para que me los cepille. Ah, ahora sí, en el salón. Muy bien. Tienes que buscar un rolo y ponerlo en la zona de aquí, para que se acostumbre también para este lado. Claro, porque tú todo el tiempo peinada para el mismo lado. Sí. Pero no te conviene que te corte tan chiquito. No, ¿no? No. Ya. Y esta hebra de aquí no te conviene cortártelo chiquito. A ti te queda muy lindo la hebra larga. Ya. Te queda lindo, mira, ¿viste? Uh-huh. Qué bonito. Mira, qué bonito. Uh-huh. No te conviene cortarte tan chiquito. Dale forma acá. Uh-huh. Bonito, vamos a llenar a que se vea lindo. Ya. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, excelente. Vamos a mejorar la calidad del cabello. ¿Sí? Sí. Mejorar la calidad del cabello para que el cabello se vea lindo. Y sano. Sí, está bien. Cuando el cabello se ve sano y marcamos mecha. Ya. Pero ahora no. ¡Oh! ¡Buen cambio! ¡Linda! Gracias. Este es mi corte. Excelente. Gracias. Un corazón para tu corazón. ¡Ah! Un corazón para tu corazón. Un corazón para tu corazón. ¡Viva, que yo le voy a morrer! Sí. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Saludos. Un corazón para tu corazón.